La verdad que hoy sabíamos que iba a ser un partido complicado, lamentablemente las lesiones en los últimos tiempos, la verdad que es una lástima, cuatro compañeros están lesionados, hoy teníamos dos suspendidos, la verdad que ya sabíamos de antemano que iba a ser un partido difícil, el equipo para mí estuvimos bien, fue un partido raro, que sabes que tanto como lo podés ganar como lo podés perder en cualquier jugada, en cualquier detalle, bueno, pienso que de todos modos el empate es justo. Sí, eso es importante porque te va dando solidez, y bueno, nosotros en todos los puntos que podamos sumar, bienvenido sea y sabiendo que si mantén la portería a cero, sumás, bueno, esa seguridad defensiva por suerte la seguimos teniendo, bueno, ahora viene en Getafe y esperemos hacer un buen partido, ¿no? Sí, la verdad que uno está contento porque, bueno, es un club con muchos años de vida, y este grupo está consiguiendo, vamos consiguiendo cositas de a poco, bueno, el objetivo nuestro es el desafío que tenemos este año, que el Levante esté por tercer año consecutivo, que nunca lo logró en primera división, y estamos todos convencidos que se va a conseguir, ¿no? Sí, un punto muy bueno, nosotros le damos mucho valor porque nosotros todo lo que sea sumar a partir de ahora es muy bueno para nosotros y muy importante. Además dejamos al rival que enfrentábamos hoy a igual de puntos, entonces la distancia se mantiene y nos va muy bien. Es cierto que no estamos como al principio, no estamos al 100%, pero de ganas y de entusiasmo pues siguen las mismas ganas, y con eso suple mucho las bajas que tenemos, las dificultades físicas que ahora atravesamos, y estamos superando todo eso a base de fuerza y de espíritu, entonces nos va bien, el punto para nosotros es fenomenal, queríamos mantener la portería a cero porque últimamente no lo hacíamos, íbamos dos partidos en casa con la portería a cero. Bueno, a veces se complica, el rival también merece su respeto porque también lo van a pasar mal, están pasándolo mal y ellos también defienden con niñas y dientes. No, pero el gol, mientras que tengamos ocasiones, sí es cierto que no tenemos tantas ocasiones como antes, pero bueno, el gol no lo perdemos, el otro día en Valencia, contra Valencia, conseguimos marcar un buen gol también, en Bilboa estuvimos a punto y hoy hemos estado a punto también, es cierto que no le podemos dar toda la responsabilidad con él solo, y bueno, hay que ayudarlo de vez en cuando, pero el equipo ahora lo que está dando es todo, entonces un punto ya te digo que lo damos por bueno. Eso es imposible, después de un partido todos tienen sus molestias, es cierto que a ninguno le da un tirón, no hay ningún percance grave, entonces estamos contentos, pero ya te digo que estamos atrasando un mal momento por eso, más que nada porque estamos perdiendo hombres, entonces cuando pierdes hombres, pierdes fuerza equipo, pero hemos empatado, el equipo siempre saldrá con 11 jugadores que tendrán que asumir su responsabilidad. Sí, bueno, vos lo dijiste, creo que las bajas que tuvimos son importantes en el grupo y le ha afectado bastante, se han ido compañeros también importantes para nosotros, y sabíamos que este partido era importante, muy importante, de haber esta semana perdido con el Valencia también nos ha dolido, y creo que este puntito nos viene muy bien. Sí, la verdad que sí, la verdad que mantener el cero en nuestro arco fue muy importante, creo que estuvimos muy atentos atrás, sabíamos que ellos dejaban jugadores, muchos jugadores arriba, que eran tres, y sabíamos que teníamos que estar muy atentos, porque yo no rechacé, seguro que iban a jugar las pelotas largas, por suerte pudimos hacerlo bien, y mantuvimos el cero en nuestro arco, que fue importante. Sí, me voy sintiendo cómodo, creo que cogiendo minutos, la verdad que me voy sintiendo mucho mejor. Ojalá siga así, siga creciendo, y ayudando al equipo que la verdad, cada vez que entro me lo hacen sentir bien. Sí, la verdad que, la verdad que contento por eso, la verdad que contento por eso, pero bueno, también tenemos muchas bajas, hay que recuperarse rápido, sabemos que tenemos otro partido muy duro en la semana, y bueno, a darle para adelante que falta todavía mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!